Después de ser eliminada del reality, Mariana acudió como es costumbre al programa hoy. Sin embargo, lo que parecía ser una entrevista más, se convirtió en una confrontación que nadie esperaba. Todo comenzó cuando Mariana quiso aclarar los comentarios que hizo dentro de la casa sobre Arat de la Torre. En la casa de los famosos, Mariana insinuó que nadie en el programa hoy soportaba a Arat y que sólo fingían ser sus amigos frente a las cámaras. Estas declaraciones obviamente no pasaron desapercibidas, y Andrea Legarreta y Andrea Rodríguez, quienes tienen un gran cariño por Arat, no dudaron en desmentir a Mariana y defender a su compañero. Mariana intentó aclarar que sus comentarios no iban dirigidos ni a Andrea Rodríguez ni a Andrea Legarreta, sino a Andrea Escalona. Esto desató la furia de Escalona, quien le respondió con fuerza y la puso en su lugar. Las palabras de Andrea fueron contundentes, defendiendo su amistad con Arat y dejando claro que no permitiría que nadie hablara mal de él. «Te digo algo, si hay alguien que yo quiero, respeto, admiro, que es mi amigo, es amigo del Tenorio, estuvo en la muerte de mi mamá. Si hay alguien, Mariana, por el que siento cariño, es por el señor Arat, te lo digo de frente y te lo digo a ti», manifestó Andrea Escalona. Ante la confrontación, Mariana no pudo contener las lágrimas y se disculpó públicamente. Admitió que había hablado sin fundamentos y que lo que dijo fue un error. Aseguró que está aprendiendo una lección muy dura y que nunca más volverá a hablar de lo que no le consta. «Yo por eso te pido disculpas porque hablé sin fundamentos, y al final no es motivo de pelea, sino es hablar sin fundamentos, se dicen muchas cosas dentro del diáleti que a lo mejor no. No es cuestión de pelear ni de arrancar cabezas, es cuestión de concientizar, de dar la cara y de decir, la regué», manifestó Echeverría. «Me dan ganas de llorar porque es un diáleti bien complicado y ni me voy a victimizar, voy a aprender, a decir no se puede juzgar algo que no se ha vivido. Entiendo tu molestia y por eso estoy aquí, no sé en qué te puede afectar, soy yo sola comediante». Dentro del diáleti, Mariana vivió momentos de tensión y confesó que el ambiente dentro de la casa es muy diferente al del mundo exterior. Aseguró que las emociones están a flor de piel y que eso la llevó a decir cosas de las que ahora se arrepiente. ¿Qué opinan ustedes de esta confrontación? ¿Creen que Mariana hizo bien en disculparse o que no era necesario? Déjanos tus comentarios. Y no olvides suscribirte y darle like para más contenido.